GOLES CLÁSICOS EN FULBAL INSTANTE El 30 de marzo de 2014, River, dirigido por Ramón Díaz, visitaba a Boca, comandado por Carlos Bianchi en la bombonera por la fecha 10 del torneo final. El primer tiempo terminó igualado en cero, pero en el complemento Lanzini aventajó a River y luego Riquelme de tiro libre estableció el 1-1 en el marcador. Todo parecía empate hasta que en el minuto 40, Maidana lo buscó en profundidad a Lanzini, quien se metió en el área, pero Grana logró sacar la pelota y Pitana marcó tiro de esquina para River. El centro lo tiró Manu Lanzini y en el área el que ganó fue el 6 millonario, Ramiro Funes Mori. El central de River llegó con un envión y le ganó de cabeza a su marca y al arquero Orión para mandarla al fondo de la red. El festejo del chupete con la remera por el aire y todos corriendo para abrazarlo fue señal del gol clásico que Ramiro había convertido para esa victoria 2-1 sobre el final en la bombonera. Hace 6 años River volvía a ganar tras 10 años en la bombonera y se producía el Ramirazo. Un gol clásico que dejó una marca en todos los hinchas millonarios y que recordamos en Fútbol Instante.